¿Cómo estás Pati? Así es, una colección hermosa del Señor de los Milagros que además nos muestra la historia y vamos a presentarles el día de hoy porque esto va a estar expuesto en Lima Norte para que toda la gente que de alguna forma pueda acercarse sin exponerse por supuesto conozca más de cómo ha sido este trabajo que el señor Manuel O'Rio, quien tenemos aquí ha coleccionado desde hace muchos años, empezando por ejemplo con, él le entregó parte de esto al Papa Francisco cuando vino a Perú y también él ha ido al Vaticano para entregarle parte de algunos recuerdos basados en el Señor de los Milagros recordemos que el Papa Francisco en su mensaje antes de venir lo mencionaba, ¿no? como el Señor de los Temblores, el Señor de los Milagros y cuenta esta historia que fue pintado en un muro por un esclavo de Angola en el siglo XVII vamos a empezar por esta réplica precisamente de este muro cuando solamente estaba el Señor de los Milagros en esta pared Señor O'Rio, buenos días ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por estar acá Efectivamente, acá estamos viendo cómo quedó el muro luego del terremoto del año 13 de noviembre del año 1655 y lo que pintó el Moreno de Angola, ¿no? solamente el Cristo con ese tiempo se le conocía como el Santo Cristo luego posteriormente se le agrega el Inri, el rey de los judíos se le agrega el Padre Eterno, el Sol, la Luna y el Espíritu Santo y posteriormente se agrega la Virgen de María y San Juan que hace el cuadro que está en la Iglesia de las Arenas que todo el mundo quiere verlo y visitarlo siempre Ahora vamos a pasar a qué sigue, qué es lo posterior pero Patricia, fíjate cada detalle porque hay bordados de hilos de oro también algunos detalles de plata y es tal cual el Señor de los Milagros ha variado en toda esta historia en nuestro país estos han sido confeccionados, han sido creados por artistas Sí, acá han trabajado talladores de madera también orfebres en este caso el ande que estás viendo acá y posteriormente hay pintores y restauradores Yo no soy artista en el sentido de trabajarlo pero sí me ha gustado investigar y tú puedes que debajo de cada réplica está la respectiva foto que acredita la autenticidad de esto Yo tuve la suerte de estar en el año 99 trabajando con las Madras Arenas y fui su patrón de ANDA y tuve el honor de armar durante 15 años al Señor de los Milagros y ahí está, eso fue lo que me motivó a hacer una réplica de landa porque la conozco realmente Este es el anda tal cual Patricia, se saca cada año en procesión estamos viendo los detalles la corona con arreglos de plata la Virgen María también el Espíritu Santo, el Santo Padre y todo esto es la réplica incluso hasta las flores el escudo de Lima, el banderín de Alianza el banderín de la U el brailló que tiene y estos milagros que están abajo son milagros de oro que muchos amigos me han estado obsequiando Incluso los santurios que son las flores que se sacan solamente en octubre porque esto varía en Semana Santa se le coloca otro tipo de flores margaritas en Semana Santa y el 3 de noviembre se colocan los esterlices ahora también tenemos acá la réplica del actual altar que como tú puedes ver ahora tiene tres columnas antiguamente tenía dos columnas este retablo hermoso que fue justamente renovado con presión de que la llegada del Santo Padre ha quedado en un estilo marmoleado muy bello realmente tal cual lo están observando es lo que se encuentra ahora en la iglesia de las Nazarenas Patricia y antes, sí, tienes una consulta en estudio Bueno, nos conmueve mucho la paciencia la dedicación, la devoción además que han sido los motivadores para tener todas estas réplicas con tanto detalle Cuéntanos un poquito del ambiente ¿Es un espacio quizás de la propia vivienda del señor que la habilitó de algún espacio, de algún local? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Desde cuándo empezó nos decías? Así es, Pati Esta es la casa del señor Orrillo Él empezó en el año 82 pero vamos a hacer un hincapié precisamente en lo que tú preguntabas ¿Por qué la dedicación? ¿De dónde viene esta devoción? Y él es abogado Ustedes se preguntarán ¿Un abogado? ¿Cómo es que nace esta pasión hacia el señor de los milagros? Él ha sido parte de la cuadrilla número 8 y es que él nació, Pati, muy cerca una quinta precisamente de la iglesia de las Nazarenas y él ha pasado por muchas, muchas dificultades y milagros y por eso, señor Orrillo ¿Usted considera que es un milagro de vida? ¿Usted le agradece al señor de los milagros continuar en pie? Yo sí Yo te digo que yo nací en la quinta de las Nazarenas en Cronchancay más limiño que el alcalde, creo yo, ¿no? No, sí, yo en el año 66 tuve un problema de operación de amígdalas y se caen con una neumonía bronconneumonía doble fulminante fui desconectado para que el ingeniero de mi padre que vaya a comprar los para el cepillo y mi padre lo vi primera vez que lloraba frente a un cuadrilla de milagros y eso motivó que apareciera un médico y acá me tienes claro Y eso no fue lo único Y eso no es lo único, Patricia y si me permite contarlo, señor Orrío porque creo que esto es una muestra de fe de quienes también están mirando en este momento este enlace porque a él le diagnosticaron una septicemia en una pierna y le dijeron mañana te tenemos que cortar la pierna y usted ¿qué fue lo que dijo en ese momento? Que me di mi alta, ¿no? Y vine acá y eso fue hace 7 años Porque quería cargar el agua Por un virus y yo le dije al señor señor yo te quiero seguir cargando Y lo logró Así es Muchísimas gracias, señor Orrío por esta emoción que nos transmite Patricia, tú lo mencionabas No es bueno que las personas se expongan en esta situación en esta circunstancia porque la fe se vive por dentro Sin embargo hay canales en los que ellos pueden observar está el canal de la hermandad está también el de las Nazarenas TV señor Orrío Así es Canal HN y Canal HN TV son los encargados hoy en día de difundir la fe a nivel mundial y igualmente esta exposición que con mucho gusto y agradecimiento que ustedes me permitan mostrar al mundo es un trabajo de muchos años y vamos a ver a partir de este 15 va a estar expuesta en Plaza Norte totalmente gratuito para que la gente pueda venir y ver acá también también los dos rostros el rostro del señor del muro que pintó el moreno y el rostro del sagrado lienzo que está en la procesión Perfecto cada detalle está muy bien cuidado Patricia nos recuerda cuál ha sido esta historia el pase de los años los terremotos que ha sobrevivido cada cambio cada familia que ha donado también porque ves que hay algunos detalles de plata de oro que se han ido sumando por la devoción de varias familias limeñas y también extranjeras que donaban que entregaban por algún milagro concedido y es que esta es la fe que tiene la gente y que se mantiene en pie las joyas que el señor tiene muchos han sido donados por familias muy antiguas como el caso del sudario él dijo la familia Carbone y también ha sido testigo en el tiempo que estuve con las vallas trabajando de cuántas personas han venido a pedir milagros y el señor les ha concedido y ahora mismo vemos que hay gente que llega hacia Girontagna Chancay y se dejan flores y hay que hacerle entender también a esta gente que tiene bastante fe que esos arreglos florales ingresan al convento de las Nazarenas se ponen al pie del altar del señor y luego van a hospitales se separan las flores de las cañas y esos ramos van a pasar a los hospitales para desenternos perfecto muchísimas gracias señor Orrillo hemos querido mostrarles entonces sí Patricia no queremos propiciar unas visitas inoportunas porque son de alto riesgo pero quizás en adelante no sé si se puede compartir la dirección del señor Orrilla o lo mantenemos en reserva no hay ningún problema bueno ¿se podría de repente algún teléfono para que quienes puedan teléfono mejor mañana lo vamos a desmontar porque se tardará a pesar sí vamos a mejor a mostrarles de repente algún Facebook está esto colgado no lo vamos a colgar lo van a colgar pero ya lo saben Patricia para quienes quienes puedan ir sin exponerse esto va a estar desde mañana en Plaza Norte desde el día 15 desde el día 15 van a estar en urnas con abajo un texto explicando el motivo y también se ha armado una disposición donde hay alfombrero de flores hay las comidas de octubre o sea todo un trabajo que la familia Wong ha pensado hacer perfecto en favor de los fieles tal vez en algún en alguna otra realidad en algún otro contexto usted podría abrir sus puertas ¿no? no sí obviamente que estamos un poquito complicados pero además cuando yo trabajo va conmigo perfecto yo siempre lo digo o sea que muchísimas gracias señor Rente por ese testimonio de fe y también de ese trabajo esa dedicación Patricia porque esto es un costo altísimo que él también tiene bajo siete llaves pero que va a compartir para todos ustedes a partir del 15 de este mes en Plaza Norte ingreso abierto para que puedan observar un poco más y siempre recordar como tú mencionabas que exponerse no es bueno y que la fe está en el interior de cada uno de nosotros entonces después de este enlace regresamos contigo Estudios Centrales que lindo testimonio Rocío felicidades al señor Manuel Orrillo y ya saben los que estén quizás de pasado por necesidad en Plaza Norte a partir del día 15 podrán observar toda esta dedicación de tantos años además